Hola chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en la casa de los famosos México al iniciar la primera prueba del presupuesto a continuación veremos como la primera pareja en pasar y después de que esta se realizara y perdiera de nuevo fue Wendy Guevara y Jorge Loza Continuando con la explicación los famosos tienen que bailar o por lo menos estar en constante movimiento en alguna parte de su cuerpo obviamente para continuar con el reto si se quedan estáticos perderán su oportunidad y perderán la prueba y se les caen todos los huevitos también anteriormente hemos sabido que estas pruebas son de 24 horas y por ende pues tienen que pasar por diferentes instancias las cuales consisten en que no se van a poder dormir porque van a ser por turnos y por ejemplo a lo que tenemos entendido es que no se pueden dormir, literal le puede tocar a cualquier persona y tiene que estar 24 horas haciendo esa prueba todititos en esta misma y pues Wendy está mirando como Shakira, Shakira y mueve el vientre y todo lo demás ustedes que opinan? suscríbete, comparte, dale like nos veremos, chao